Acá lo primero que hay que recordar es que los minerales en nutrición se clasifican didácticamente de esta manera, en macrominerales y en microminerales. Y este punto de corte tiene que ver con la cantidad que se ingiere, es decir, macrominerales se requieren en cantidades mayores a 100 miligramos y microminerales cuando el requerimiento es menor a 100 miligramos. De esta manera tenemos dentro de los macrominerales a los más conocidos, el calcio, magnesio, sodio, fósforo, y en los microminerales, entre otros, al hierro, al zinc, al yodo, al cobre, etc. De esta manera se clasifican los macro y los microminerales. Hay que recordar que el otro nombre que lleva a los microminerales son oligoelementos o elementos traza o elementos ápice. Así lo pueden encontrar en la literatura. Bien, repasemos algunos aspectos sobre los macrominerales. Especialmente el calcio, el fósforo, el magnesio, que ustedes saben, esta es la cantidad total a nivel corporal, pero miren que la mayor parte se encuentra de estos minerales en el tejido óseo. El calcio, el fosfato, el magnesio, sin que sea menos importante la parte extra ósea, siendo la que tiene mayor cantidad, un 40% el magnesio. ¿No? Entonces, recuerda que el magnesio juega un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos, de la activación de hormonas, como en el caso del fósforo. Entonces, este es más o menos el contenido y la distribución de calcio, fosfato y magnesio. Dentro de las funciones del calcio, que hay que recordar, para ello hay que tener en cuenta que hay funciones celulares y extracelulares. Dentro de las funciones celulares está el crecimiento, división celular, estabilización de membranas, excitabilidad y permeabilidad de las membranas plasmáticas, transporte de iones a través de la membrana plasmática, regulación enzimática, excitabilidad nerviosa, secreción de hormonas, secreción exocrina, la participación como neurotransmisor, ¿no? El sistema calcio mensajero, la contracción muscular y las funciones extracelulares que tienen que ver con la mineralización y que tienen que ver con su participación como cofactor de los factores de coagulación. Es decir, las funciones de calcio, pues, son diversas a nivel orgánico, por eso es importante hablar de ello, sobre todo por algunas repercusiones clínicas. Es interesante recordar cómo circula en sangre. 50% está en forma libre, la forma bioactiva, la forma ionizada y el otro 50% unida a otras sustancias. El 40% está unido a proteínas y 10% formando complejos no iónicos como el bicarbonato, fosfatos de calcio, etc. Y también es importante recordar el equilibrio que existe entre el calcio libre y el calcio unido a las proteínas, porque este equilibrio depende del pH de la sangre, ¿no? A nuestro pH normal, ¿no? De 735 a 745 en sangre, la distribución es de esta manera. Pero si hay una alcalosis, por ejemplo, eso expone más las cargas negativas de las proteínas circulantes, es decir, expone más la electronegatividad de las proteínas plasmáticas y por lo tanto aumenta el calcio ionizado unido a las proteínas, jala más calcio, ¿no? Y disminuye el calcio ionizado y puede dar sintomatología de hipocalcemia con calcio cérico total normal. Lo que sucede muchas veces en la crisis de histeria de las personas, ¿no? Donde hacen hiperventilación, ¿no? Presentan alcalosis y tienen adormecimiento, mareos, justamente como signos leves de hipocalcemia y del calcio iónico, teniendo el calcio cérico total normal. Simplemente es una redistribución debido al cambio al pH. Y, por supuesto, la acidosis posee el efecto contrario. Bien. Dentro de los mecanismos de regulación, hay que recordar la participación de algunas hormonas. Una de las hormonas es la paratormona secretada, ustedes saben, en las glándulas paratiroideas, que son cuatro a seis glándulitas que se encuentran detrás de la tiroides, ¿no? Estos tienen que regular la calcemia, sobre todo, ¿no? Porque es una hormona hipercalcemiante, aumenta los niveles plasmáticos de calcio y magnesio, disminuye los niveles de fósforo, ¿no? Al aumentar la tasa de absorción de calcio y magnesio de la dieta. Es una hormona fosfaturante e hipercalcemiante, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Porque incrementa el número y la actividad de los osteoclastos, que estimulan la resorción ósea. Pero también porque aumenta la absorción renal de calcio, aumenta la secreción renal de potasio y favorece la formación de calcitriol, ¿no? Y esto hace, pues, que se absorba mayor cantidad de calcio a nivel intestinal. Entonces, recuerden, es una hormona hipercalcemiante y fosfaturante. De tal manera que cuando ustedes tengan un paciente con calcio, digamos, elevado, fósforo bajo, ¿no? Ahí tiene que ver si está relacionado con la paratormona y al revés también, ¿no? Es decir, siempre cuando está influenciada por la paratormona, la relación calcio-fósforo es inversa. Entonces, esto hay que tener en cuenta en la clínica. Recuerden que los valores de calcio plasmático son los que determinan la estimulación de la secreción de paratormona. Es decir, un nivel bajo de calcio plasmático estimula la secreción, ¿no? Y un nivel elevado de calcio ionizado inhibe la secreción. El otro compuesto importante es el calcitriol. Ya hemos visto que el calcitriol es la forma activa de la vitamina D, ¿no? Que se forma a nivel renal, gracias también a la paratormona. De tal manera que tiene acciones similares también a la PTH. Es un compuesto, entonces, sintetizado a partir de la vitamina D, secretada a nivel renal, ¿no? Y también es una hormona hipercalcemiante porque estimula la absorción de calcio a nivel intestinal. De tal manera que el estímulo que produce la secreción de calcitriol son los niveles bajos de calcio ionizado. Entonces, el calcitriol también es una hormona hipercalcemiante. Y finalmente, la calcitonina, a la cual se le atribuye de ser una hormona hipocalcemiante. Suprime la pérdida del calcio del hueso, ¿no? Previene la hipercalcemia. Por eso es que permite la entrada de calcio a nivel del tejido óseo. La calcitonina es secretada por las células parafoliculares o células C, que se encuentran en el tejido tiroideo. ¿Y qué es lo que estimula a la calcitonina? Niveles elevados de calcio, ¿no? Y en realidad no se ha descrito que haya necesariamente un fenómeno de retroalimentación, como sucede en la mayor parte de las hormonas. Entonces, tenemos mecanismos de regulación del calcio ligados a la paratormona, calcitriol, calcitonina. Influyen otras hormonas, como los estrógenos también. Es importante recartar acá, porque los estrógenos también favorecen la mineralización ósea. Y hay que recordar que los estrógenos, además, lo que ocasiona es el cierre del cartílago del crecimiento en el niño, tanto en el hombre como en la mujer. La mujer directamente produce estrógenos en la pubertad y eso favorece la mineralización ósea y el cierre del cartílago. Mientras que en el caso del varón, la testosterona en la pubertad, dentro del tejido óseo, se convierte en estrógeno y ahí comienza el cierre del cartílago del crecimiento. Recuerden que ese fenómeno de conversión de testosterona a estrógeno es la aromatización que está activa en el tejido óseo al momento del cierre del cartílago del crecimiento. Bien, esta es una gráfica que les da una idea de cómo es el efecto del calcio en los alimentos en los niveles de calcitonina. Ustedes saben que hay alimentos ricos en calcio que provocan hipercalcemia. Y como provocan hipercalcemia, estos tienen que, digamos, ser controlados. De tal manera que estimula la secreción de gastrina, secretina, colexistoquinina y esto provoca el aumento de secreción de calcitonina. Y la calcitonina es el que previene la hipercalcemia como consecuencia de la ingesta de alimentos ricos en calcio. De tal manera que eso nos permite tener una calcemia dentro de valores normales en el cuerpo, evitando los efectos deleterios de la hipercalcemia. Bien, el calcio, ¿por qué nos interesa en medicina? Porque produce, pues, está relacionado con una de las enfermedades que hoy en día todavía sigue siendo prevalente, especialmente en el adulto mayor, que es la osteoporosis. Recuerden que la masa ósea adecuada depende fundamentalmente de calcio, fosfato y vitamina D en las dos primeras décadas de vida, sobre todo. De acuerdo, ya vamos a ver por qué. Y existen situaciones de riesgo, pues, de osteopenia, es decir, disminución de la mineralización, en la malnutrición, por supuesto, o en dietas desequilibradas, en alteraciones endocrinas o por administración de fármacos, como, por ejemplo, los corticoides. Aquí hay que tener en cuenta que la masa ósea llega al 50% de su valor normal en el momento de la pubertad y declina a menos del 50% al momento del adulto mayor. Por eso es que estos puntos de quiebre son importantes tener en cuenta y por eso les decía que es fundamental las primeras dos décadas de vida asegurar el aporte de calcio, fósforo, magnesio, fosfato, ¿no? Para que se vaya formando adecuadamente la masa ósea, cuyo 50% se forma en la pubertad. Entonces, una manera de prevenir la osteoporosis es asegurar que los niños y niñas pasen de la mejor manera la pubertad, porque la pubertad no solamente es para terminar de crecer, desarrollar caracteres sexuales o madurar el aparato reproductor. La pubertad también es para iniciar la formación adecuada de la masa ósea, masa ósea que normalmente comienza a declinar por debajo del 50% hacia el adulto mayor, ¿no? De tal manera que si en esta etapa el hueso está bien formado, por supuesto, esta disminución va a ser menos acentuada y la va a proteger ante la etapa de riesgo de fractura, porque esto vendría a ser como una especie de umbral de fractura. Por eso es que en la siguiente gráfica vemos que existe en la frecuencia de fracturas una curva bimodal, un incremento de fracturas alrededor de la pubertad y un incremento de fracturas en el adulto mayor. Ese es el escenario, la foto que tenemos cuando vemos a una persona fracturada, un adolescente o un adulto mayor, que es lo más frecuente. Por eso se habla de una curva bimodal de la frecuencia de fracturas. La otra entidad importante a tener en cuenta es el raquitismo, ¿no? El raquitismo tiene que ver con deformaciones óseas de las fracturas patológicas, de la debilidad y potonía derivada del hipocalcemia. El caño muestra bombamiento patológico con ensanchamiento de suturas cráneo-taves, las provinencias de las uniones cóndro-costales, el llamado rosario raquítico, las tibias varas y el ensanchamiento de la diáfisis, ¿no? Entonces, el raquitismo sucede cuando hay deficiencia de calcio en una persona que está en crecimiento, en un ser humano que tiene cartílago de crecimiento, como suele ser el niño. Por eso se ve el ensanchamiento de la diáfisis y por eso se ve el rosario raquítico, ¿no? Entonces, y las tibias varas, ¿no? Las alteraciones de los miembros inferiores, la curvatura. Es necesario recalcar acá que como parte de las fuentes de vitamina D importante es la vitamina D que está acumulada en la piel, que se activa por las radiaciones ultravioletas, radiaciones solares, es que en algunas zonas del mundo no necesariamente con el aumento de la desnutrición hay aumento de raquitismo. Por ejemplo, en nuestro medio, en las peores épocas donde había una alta incidencia, prevalencia de desnutrición, no necesariamente había alta prevalencia, incidencia de raquitismo. ¿Por qué? Porque los niños desnutridos están en las calles expuestos al efecto de las radiaciones solares. Entonces, eso activaba en algo, ¿no? En detener la aparición de los signos raquíticos clásicos que uno ve. Este niño, por ejemplo, no es un raquitismo carencial como uno podría suponer. Es un raquitismo renal porque el niño tiene un problema renal que le impide la formación de calcitriol y eso le impide la absorción de calcio. Por eso es que tiene signos de raquitismo, pero no raquitismo nutricional, sino un raquitismo llamado renal. Y por otro lado, la osteomalacia es la que ocurre cuando hay deficiente, digamos, calcificación o por deficiente, digamos, absorción de calcio de la dieta, ¿no? Y esta osteomalacia aparece en el adulto porque ya no hay cartillo de crecimiento. Y el síntoma característico es la presencia de un dolor sordo y difuso que se exacerba la palpación. Debilidad muscular, sobre todo en el músculo proximal, afectando la cintura escapular y pelviana. No alteraciones en la electromiografía y las fracturas patológicas en el cuello del fémur y las pseudofracturas o las líneas de lucer-mikman, ¿no? Que son bandas, acá lo ven, bandas radiotransparentes que cruzan de forma perpendicular la cortical. Entonces, eso es con respecto a la osteomalacia y al raquitismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, señores alumnos, alumnas? Creo que nadie ha presentado ninguna pregunta, doctor. Ok, gracias. Seguimos entonces con los microminerales. Y en los microminerales, por supuesto, vamos a detenernos un poco más, quizás, en el que más nos interesa, que es el hierro, ¿no? Por razones obvias en nuestro medio, por la anemia ferropénica prevalente, que es un problema nutricional frecuente todavía, lamentablemente, en nuestro medio. Recuerde que el hierro, el adulto contiene 3 a 5 gramos de hierro como hemoglobina y como enzimas. Muchas enzimas son dependientes de hierro. La ingestión diaria de 8 a 18 miligramos aproximadamente, su participación en el transporte de oxígeno y CO2 a través de la hemoglobina, ¿no? Está unido generalmente de manera intensa a las proteínas, porque eso permite que no tenga efectos dañinos en el endotelio, porque tiene efectos redox, ¿no? El hierro libre tiene efectos redox, ¿no? Y como decíamos, es parte activa de enzimas, especialmente las que están comprometidas en el proceso de respiración celular, es decir, en la cadena respiratoria. No menos importante es su participación en la función inmunológica y la función cognitiva. Por eso cobre importancia mucho en la etapa infantil, donde está en pleno desarrollo el sistema nervioso central. Por eso la preocupación de cualquier gobierno es evitar la anemia en la población infantil, para que esto no tenga efectos deleterios en la función cognitiva, ¿no? Por eso es importante para la función cerebral normal en todas las edades, ¿no? Participando en la síntesis de neurotransmisores y de mielina. Aquí en esta gráfica tenemos que tener en cuenta, si nosotros queremos favorecer la absorción del hierro, tenemos que tener los factores exógenos y los factores endógenos. Si yo quiero favorecer la absorción del hierro, tengo que consumir lo que es el ácido ascórbico, el ácido cítrico, fructosa, proteínas con aminoácidos como lisina, histidina, cisteína, metionina. ¿Por qué? Porque el hierro se absorbe bajo la forma ferrosa. Este es el hierro que atraviesa, pues, el transportador a nivel del enterocito, que es bajo la forma ferrosa. No bajo la forma fárrica como se encuentran los alimentos, especialmente los alimentos de origen vegetal. Y los factores endógenos tienen que ver una buena producción de ácido clorhídrico. Imagínense la cantidad de personas que toman antiácidos, las tabletas antiácidos que evitan la secreción de ácido de forma indiscriminada, automedicándose. ¿Cuánto de eso interrumpen la absorción de hierro por inhibir el ácido clorhídrico, no? También la presencia de enzimas proteolíticas es importante para que se libere el hierro en la forma férrica, para que se forme la forma ferrosa. Y cuando hay incremento de requerimientos, vamos a ver cómo se regula la circulación de hierro en la gráfica que vamos a ver a continuación dentro de un momento. Y también los factores que disminuyen la absorción del hierro. Acá también lo calificamos como factores exógenos y endógenos. Uno como médico debe saber qué factores son los que pueden disminuir la absorción del hierro. No se trata simplemente de dar hierro a un niño o a un adulto. No se trata solamente de dar un alimento rico en hierro. Se trata de favorecer su absorción. Si yo doy hierro y esa dieta está con oxalatos, por ejemplo, bebidas oscuras, la Coca-Cola, el café tiene oxalato. Entonces, si yo tomo café con las menestras, no voy a absorber el hierro de las menestras porque hay oxalato. Por eso que el café, el té, no se puede consumir después de almorzar o cenar. Acá sí hay que hacer caso a los ingleses. La hora del té es la hora del té. No, la hora del té es cinco de la tarde. No es después del almuerzo, después de la cena. Las taninas que están en el té, los fitatos también pueden inhibir la absorción del hierro. El carbonato, el fosfato, el exceso de fibra o el exceso de algunos otros minerales. Miren cómo el exceso de cobre, zinc, plomo, manganeso también pueden ser factores exógenos que disminuyen la absorción del hierro. O cuando está disminuido el aporte proteico, especialmente el de origen animal. Es muy importante si uno quiere asegurar que la persona tenga un buen aporte de hierro, asegurar las proteínas de origen animal. Y por supuesto, cuando estén en algunas enfermedades que disparan endotoxinas, vamos a ver cómo disminuye también la absorción del hierro. Y los otros factores endógenos están cuando está aumentada la reserva del hierro. Acá vamos a ver una gráfica que nos va a decir cómo se regula la concentración y la reserva del hierro. Cuando hay infección, inflamación, cuando hay aclodridia, aclodridia, entonces son factores endógenos que disminuyen la absorción del hierro. Esta es la gráfica quizás importante que hay que considerar para entender lo que pasa con el circuito del hierro plasmático hacia la formación de hemoglobina. Miren que el hepatocito es el responsable de producción de una citoquina, que es la hepsidina. La hepsidina considera también una hormona, ¿no? La hepsidina es producida en el hepatocito. Ahora, ¿cuál es la función de la hepsidina? La hepsidina tiene como función evitar que salga el hierro del duodeno. O sea, llega el hierro de los alimentos y pasa por el enterocito y no puede salir a la sangre. ¿Por qué no puede salir? Porque la hepsidina inhibe la ferroportina. La ferroportina es el medio de transporte que exporta el hierro a la sangre de los macrófagos, del duodeno, importantísimo, el hierro de la dieta, y del mismo hepatocito. Entonces, cuando hay hepsidina, se inhibe la ferroportina y el hierro no puede salir al plasma. Y si no hay hierro en el plasma, disminuye el sustrato para la formación de eritrocitos y hemoglobina. Entonces, ¿en qué circunstancias se produce hepsidina y en qué circunstancias se inhibe la hepsidina? Bueno, el hepatocito se ha descrito que tiene un sensor del hierro. Cuando el hierro circulante comienza a disminuir en sangre, el hepatocito detecta esa disminución de la circulación de hierro. De tal manera que el hepatocito comienza a inhibir la producción de hepsidina. Al inhibir la producción de hepsidina, sale el hierro a través de la ferroportina a la sangre para compensar esa disminución y producir hemoglobina, los eritrocitos. Entonces, de esa manera, ese sensor nos permite regular la concentración del hierro, ¿no? Por eso, cuando hay una reserva adecuada de hierro, si hay una buena cantidad de hierro en sangre, hay una buena reserva, eso es captado por el sensor del hierro. Y el sensor del hierro lo que hace es producir hepsidina para evitar más salida de hierro de los tejidos a la sangre porque hay exceso de hierro. Por eso es que la reserva aumentada de hierro va a disminuir la absorción porque estimula la hepsidina y así evita que se absorba el hierro. Entonces, esto es un interesante circuito a través de un sensor de hierro y a través afectando la producción de hepsidina. Ahora, si hay hipoxia, como sucede en el sujeto de altura, también eso es detectado por el hepatocito. Ese sensor de oxígeno, al detectar que no hay mucho oxígeno, hace que se inhiba la hepsidina y ésta salga, salga del macrófago, salga del duodeno, salga del hepatocito a gran velocidad, con gran facilidad. De tal manera que aumenta la disponibilidad de hierro, ¿dónde? A nivel de sangre, y eso aumenta la disponibilidad para la eritropoyesis, ¿no? Para la formación de hemoglobina. Por eso es que los sujetos que viven en grandes alturas, el sujeto andino, ante la hipoxia, tiene mayor cantidad de hemoglobina para compensar esa hipoxia. Es decir, tienen valores normales, elevados de hemoglobina, y eso ustedes lo van a ver. Y por otro lado, finalmente, no menos importante, es que hay un sensor de invasores, ¿no? De microbios virales, bacterias, etcétera, ¿no? Cuando hay estados de inflamación por enfermedad, por microbios, bacterias, virus, el hepatocito también dice, si estoy invadido por microbios que pueden tener como requerimiento al hierro circulante, lo que hace es producir más hepsidina, la hepsidina inhibe la liberación de hierro, disminuye el hierro, produce anemia. Pero es una anemia por presencia de estos microbios, ¿no? Que son invasores, ¿no? Es una anemia por conveniencia para evitar agravar el efecto de la infección, de la inflamación, teniendo al hierro libre, ¿no? Con su efecto redox y que pueda ocasionar daño endotelial. Entonces, este circuito en el cual está comprometido el hígado, en el cual está comprometido la producción de hepsidina, es vital para comprender cómo se regula los niveles circulantes de hierro. ¿Acá hay alguna pregunta? No hay preguntas. No, doctor, no hay preguntas. Gracias. Seguimos entonces. Entonces, bajo ese panorama, hay grupos susceptibles de deficiencia de hierro. ¿En quiénes ustedes van a estar preocupados que exista deficiencia de hierro? En lactantes, en preescolares, y eso lo van a ver en pediatría, ¿no? En adolescentes, en el estirón puberal, en la menarquia, en las mujeres en edad fértil. Y los lactantes preescolares es porque hay una alta prevalencia acá, la rápida velocidad de crecimiento, o muchas veces porque consumen leche de vaca a una edad muy temprana. Ustedes van a ver en la parte de pediatría cómo la leche de vaca se puede, el niño lo puede consumir a partir del año de edad recién, ¿no? Cuando ya está más formado su organismo, porque la leche de vaca tiene mucha osmolaridad, poco hierro y mucho fósforo. Es decir, la leche de vaca es buena para el ternero, no para el ser humano. Pero, sin embargo, a partir del año puede formar parte de la alimentación variada, ¿no? Como cualquier otro alimento, la leche de vaca. Y prematuros y gemelos porque nacen con baja reserva. Entonces, ustedes tienen acá los tres grupos susceptibles a deficiencia de hierro. Bien, algunos aspectos de las necesidades de hierro según la edad y la condición fisiológica. Fíjense, la que es tante, tiene necesidades elevadas de hierro, ¿no? Que son difícilmente cubiertas simplemente por la alimentación o por la dieta, especialmente en la población peruana. Porque es una dieta a base de cereales, legumbres y granos, ¿no? Y ese es el hierro no hemínico, ¿no? Entonces, sin cantidades suficientes de alimentos de origen animal, que son el hierro hemínico. El que más fácilmente se absorbe es el hierro hemínico. Y el que tiene gran dificultad para absorberse es el hierro no hemínico. Entonces, son dos orígenes. Cuando uno quiere tratar de satisfacer los requerimientos de hierro, tiene que utilizar los que se absorben más fácilmente. ¿Cuáles son los que se absorben más fácilmente? El hierro hemínico, el hierro de las proteínas de origen animal. Las carnes, las vísceras, el hígado, ¿no? Por ejemplo, tiene buena cantidad de hierro, la sangrecita, ¿no? Entonces, acá es importante que como en el embarazo no es suficiente la dieta para asegurar el aporte de hierro, se requiere siempre suplementación profiláctica. Y eso les van a enseñar en ginecología obstetricia. En el Perú, la suplementación de hierro en la gestante se inicia desde el primer trimestre del embarazo con el fin de garantizar un transporte eficiente de hierro desde la madre al feto. Sin embargo, ésta debe continuar hasta dos meses después del parto para reponer las pérdidas. En el tercer trimestre del embarazo, el feto adquiere el 80% de la reserva de hierro. Miren, por ello que los prematuros y los recién nacidos de bajo peso tienen bajas reservas porque no llegan a completar el tercer trimestre. Y eso origina anemia en edad temprana. Es otra condición. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que hay ciertas condiciones maternas como la anemia, diabetes o hipertensión que también pueden condicionar bajos depósitos de hierro en la niña o el niño al nacimiento. Y una estrategia importante desde el momento que el niño nace para que tenga una adecuada reserva de hierro, ojo, es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Ustedes que van a estar en el serum, ustedes que van a estar de repente en un momento de emergencia frente al parto, no se trata, ya vayan con este concepto, no se trata de cortar inmediatamente el cordón umbilical al niño. El pinzamiento tardío es una estrategia para asegurar reserva de hierro. ¿Y a qué llamamos pinzamiento tardío? Cuando uno hace el pinzamiento después de dos a tres minutos después del nacimiento. Esto otorga al niño una reserva de hierro que lo protege de la anemia durante los primeros cuatro o seis meses. Es decir, en el nacimiento no es como nos pintaban cuando éramos niños y miramos los dibujos animados. En el dibujo apareció un niño y el partero levantaba al niño y decía, este es varón, varón, colgando al niño, ¿no? Así no se recibe el niño, ¿no? Ese es un animado, ¿no? Entonces, acá la cuestión es poner al niño y a la madre al mismo nivel y el pinzamiento tardío para asegurar que ese niño nazca con reserva de hierro, ¿no? Adecuada y lo proteja de la anemia, especialmente los primeros seis meses de vida. Ahora, un aspecto importante también es hablar de las condiciones fisiológicas, ¿no? La concentración de hemoglobina al nacer es normalmente elevada, por supuesto. El bebé, el feto intraútero, necesita de una hemoglobina que tenga mayor afinidad de oxígeno porque tiene que atravesar el oxígeno la placenta, el origen de la madre, ¿no es cierto? Por eso que tiene una hemoglobina fetal. Pero cuando nace, cuando nace, el niño ya no necesita esa hemoglobina fetal, por eso la comienza a destruir y comienza a formar la hemoglobina A. Entonces, ese desequilibre, ese punto de quiebre, hace pues que el niño que nace con buena cantidad de hemoglobina comienza a degradar la hemoglobina, ¿no? Porque en la época intrauterina es una especie de ambiente hipóxico intrauterino en donde es necesario ese tipo de hemoglobina. El pretérmino, el déficit de hierro, se correlaciona inversamente con la edad gestacional. Esta situación carencial se agrava por el rápido crecimiento extrauterino porque el niño pretérmino de repente comienza a crecer a una velocidad para compensar y eso aumenta sus necesidades de hierro. Los depósitos de hierro en los niños pretérminos son muy variables por ello, ¿no? Y los requerimientos de hierro en los prematuros se estiman más o menos en 2 a 4 miligramos por kilo al día. Bien, hay que recordar también, es importante como médico recordar condiciones fisiológicas, ¿no? En los primeros dos meses se produce de forma fisiológica un descenso marcado de la hemoglobina, como les decía, una destrucción especialmente de esa hemoglobina fetal, ¿no? Que ya no es necesaria, mientras se incrementa la hemoglobina ya del adulto. En los primeros seis meses de vida, un niño nacido a término y alimentado exclusivamente con leche materna tiene menos riesgo de desarrollar anemia. Por eso es que tenemos como médicos aumentar la lactancia materna exclusiva, especialmente los primeros seis meses. Se puede prolongar hasta los dos años, pero principalmente es seis meses. Los primeros seis meses, lactancia materna exclusiva, con todos los problemas que implica esto. Para la madre, para la familia, para el ambiente, porque a veces tiene que salir a trabajar. Si la madre tuvo deficiencia de hierro durante el embarazo, el niño no nace con las reservas necesarias. Y recordar que la leche humana madura, a pesar que contiene bajas cantidades de hierro, tiene una alta biodisponibilidad. Por eso es que la leche materna asegura el aporte de hierro en los primeros seis meses, ¿no? Hay estrategias, por supuesto, para ya prevenir que el niño que va dejando la leche materna o va a iniciar la alimentación complementaria, entre en anemia. Ya lo vamos a comentar. Estos son los requerimientos, ¿no? Pero estos son los puntos de corte de hemoglobina, ante el cual uno dice, bueno, acá existe anemia, ¿no? En la primera semana de vida, en los niños nacidos a términos, en los adolescentes, en las mujeres gestantes y puérperas. Entonces, miren cómo es que uno tiene inclusive clasificaciones de anemia severa, moderada y leve, de acuerdo al valor de hemoglobina. Recuerden que la palabra anemia está en estrecha relación con la concentración de hemoglobina. Por eso es que uno tiene que visualizar cuál es la cantidad, el valor normal de hemoglobina de la persona. Y acá están todos estos datos, ¿no? No, con anemia según niveles de hemoglobina, no, sin anemia según niveles de hemoglobina, ¿no? Porque puede haber, digamos, deficiencia de hierro sin anemia, ¿de acuerdo? O sea, ahí hay que tener en cuenta que la hemoglobina recién se compromete en un grado extremo de deficiencia de hierro. Y esto es tremendamente importante. Recuerden que uno de los tantos criterios que tiene el médico en la evaluación del paciente, tiene el criterio clínico, el criterio de la valoración de los exámenes auxiliares y el criterio epidemiológico. Es decir, ¿de dónde viene el paciente? ¿De dónde procede? ¿No? Todos los criterios epidemiológicos. Entonces, cuando uno ve la procedencia, tiene que ver si procede a una zona altoandina. ¿Por qué? Para interpretar adecuadamente la hemoglobina. Por debajo de mil metros no hay problema. Los puntos de corte se respetan los que están acá señalados. Pero si yo, por ejemplo, tengo un niño que tiene acá seis meses, ¿no? Entonces, el punto de corte es 11, ¿no? Entonces, pero si tengo un niño que procede de Huancayo, ese 11 le tengo que sumar 2.7. Es decir, si es menor a 13.7 es anemia porque estoy en altura. Y si estoy en Juliaca 1, más o menos es 11 más 3.5, o sea, 14.5. Fíjense cómo el punto de corte se incrementa a más altura. A más altura por la hipoxia es que uno debe interpretar cuando una persona está con anemia. Es decir, con la hemoglobina disminuida. Entonces, por eso es importante esta fuente de la OMS. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. Entonces, la anemia ferropénica es un problema de salud pública. Es un problema nutricional muy frecuente en nuestro país. Y aparte de la desnutrición, aparte de la obesidad, que quizás son toda la carga nutricional que tenemos en nuestro medio actualmente. Y ustedes saben que esto es por la disminución de hemoglobina por debajo de los niveles normales, según edad, sexo, altura, a nivel del mar, ¿no? Ante una deficiente concentración de hierro en el organismo que trae como consecuencia una inadecuada oxigenación celular. Esta es la evolución de la anemia a lo largo de los últimos años. Miren cómo fue bajando al inicio y luego se estancó, pues, ¿no? Hay muchos factores que analizar acá. Y ustedes van a tener que participar del serún, en muchos programas de suplementación de hierro, muchos programas de prevención de anemia en el hierro, especialmente en la población pediátrica. Miren por departamentos. Como Ucayali tiene una gran cantidad, ¿no? Menos cantidad están por acá, ¿no? En piura, pero son altas, ¿no? En promedio es esta, ¿no? Y esto es lo que les decía. Cuando uno habla de deficiencia de hierro, no necesariamente esa deficiencia de hierro se acompaña de anemia. ¿Por qué? Porque hay etapas de deficiencia de hierro. Entonces, por eso es que uno tiene que adelantarse a la anemia. Porque cuando uno ve un sujeto con anemia, ya está en la tercera etapa de deficiencia de hierro. La primera etapa solamente es depresión de los depósitos de hierro. Con una ferritina, menos de 12, porque este es el almacén del hierro. Hemoglobina y hematocrito con valores normales. Una segunda etapa con eritropoiesis con deficiencia de hierro. Y acá se puede ver incremento en la concentración receptor de transferrina. Pero la hemoglobina y el hematocrito siguen siendo normales. Y recién en la tercera etapa hay anemia ferroprima. Anemia ferropénica con hemoglobina por debajo de lo normal. Entonces, eso quiere decir que puede haber deficiencia de hierro sin anemia. Por eso es que uno habla de poblaciones susceptibles. Para que el médico esté alerta. Aún tenga una persona con hemoglobina normal y tiene algún factor de riesgo que haga sospechar que tenga deficiencia de hierro, tiene que adelantarse antes que esa persona haga anemia. Por supuesto, los infantes tienen mayor riesgo. Y tienen mayor riesgo debido a su rápido crecimiento y sus fuentes dietéticas limitadas en muchos casos. Y en esto juega un papel muy importante todos los mecanismos de adaptación que se ponen en juego ante la deficiencia de hierro. Los mecanismos de adaptación se basan en qué? Justamente en la supresión de exilina. Y en la hipoxia tisular que se desarrolla a consecuencia de la anemia. Fíjense qué importante es la supresión de la exilina para que salga el hierro en grandes cantidades a la sangre. Entonces, qué papel importante juega la exilina y el hígado donde se produce esta sustancia. También la producción de eritropoyetina aumenta por niveles incrementados del llamado factor 2 alfa inducido por hipoxia que tiene estas siglas. El incremento de eritropoyesis que inhibe la exilina. No, entonces eso es importante. No, acá hay algunas preguntas que me están haciendo a ver. Ya, mire, si puede haber deficiencia de hierro en un futuro si el bebé solo toma fórmula. Claro, si la madre no puede recibir, no puede dar lactancia materna, tiene que ofrecer una fórmula. Pero asegurarse que la fórmula tenga buena cantidad de hierro para evitar anemia en el futuro en ese niño. ¿De acuerdo? No puede dar cualquier fórmula. Tiene que asegurar una fórmula de reemplazo que tenga cantidad adecuada de hierro. Ahora, dice, ¿es cierto que la madre puede consumir la placenta de su embarazo? Bueno, son creencias populares, ¿no? Eso no está, pues, indicado, ¿no? Eso es algunas poblaciones, quizás creo que las poblaciones asiáticas tienen costumbres medias raras, ¿no? Pero eso no está indicado, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, seguimos para adelante. Como les decía, los mecanismos de adaptación juegan un papel importante frente a la deficiencia del hierro, ¿no? Incrementa la expresión del transportador de metales equivalentes en enterocitos. Y esto permite la absorción del hierro a partir del lumen intestinal. Bien. Ahora, ¿qué factores, cómo se agrupan los factores, ¿no? ¿Qué factores de riesgo de deficiencia del hierro? Mira, hay factores pre- y perinatales. La anemia materna, la diabetes no controlada, la gestación múltiple, el bajo peso al nacer y la prematuridad. Son factores pre- y perinatales. ¿Cuáles son los factores de riesgo dietarios? Lactancia materna sin suplementación con hierro. Como les decía, hay estrategias de salud pública. Sabemos que la leche materna proporciona adecuada cantidad de hierro. Sin embargo, se ha visto por conveniencia que a partir del cuarto mes de lactancia materna, ¿no? Se aporte hierro suplementar para asegurar que el niño llegue al sexto mes con adecuada cantidad de hierro. La introducción temprana de leche de vaca puede condicionar anemia si se introduce antes del año de edad. Porque antes del año de edad, por su alta osmolaridad, produce hasta microsangrados. La fórmula infantil baja en hierro, como decía en la pregunta, la se puede usar fórmulas cuando es estrictamente necesario. Pero una fórmula que no sea baja en hierro. Cuando se introducen tardialmente los alimentos ricos en hierro, ¿no? Por ejemplo, no meten el hígado, ¿no? En las comiditas al inicio, ¿no? Hay tantas estrategias. Por ejemplo, el especito de hígado, ¿no? Como un purecito, ¿no? Baja ingesta de hierro hemínico. O sea, baja ingesta del hierro de origen animal. Ingesta adecuada de cítricos, vitamina C. Ingesta elevada de cereales y legumbres. Y también otro factor importante son las infecciones, los parásitos, ¿no? Y también otros factores que pueden influir también en el aporte o la disponibilidad de hierro. Está el factor, el bajo nivel socioeconómico o bajo nivel educativo a la madre. O la exposición del plomo, ¿no? En esas zonas mineras donde los niños son expuestos al plomo. Y tienen mucho exceso de plomo en sangre. El plomo compite con el hierro en su absorción intestinal, en su disponibilidad. Por eso es importante asegurarnos que el hierro, que el niño no tenga exposición al plomo. Y si nos ponemos una gráfica más completa viendo otros factores, miren cómo se llega a la deficiencia de hierro por una absorción de hierro inadecuada o una baja ingesta de hierro, ¿no? Por supuesto, una absorción de hierro inadecuada tiene que ver con los facilitadores de la absorción, donde están los patrones dietéticos, ¿no? Tiene que ver el aumento de la demanda de hierro, ¿no? En niños, niñas, ¿no? Y tiene que haber también muchos factores que tienen que ver con las pérdidas, ¿no? O sea, puede haber aumento de demandas, pero también aumento de pérdidas, ¿no? Sumado a las prácticas culturales tradicionales, ¿no? El costo y disponibilidad de alimentos ricos en hierro, ¿no? Muchas veces las proteínas de origen animal tienen mayor costo que las de origen vegetal. Entonces, la alimentación muchas veces es con un predominio de los alimentos de origen vegetal, ¿no? O sea, lo que es más barato, más disponible. Y miren acá, en la figura del aumento de la demanda de hierro, como cobra importante, importancia, la reserva del hierro al nacimiento. Recuerden esta estrategia de la ligadura del cordón umbilical tardía, ¿no? Que es importante recordar. Amén de otras situaciones, como periodo hipergenésico corto, o sea, entre embarazo y embarazo, menos de dos años. La multiparidad, ¿no? Que también es otro problema. Bien. Y acá vemos en algunos cuadritos ya más sintéticos, ¿no? ¿Cuáles son las causas de anemia? Miren, para lo que tengan más claro. En las que incrementan las necesidades y o bajos depósitos de hierro en los prematuros, ¿de acuerdo? Que es considerado el grupo de mayor riesgo, ¿de acuerdo? Eso es importante. A ver, aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué la ingesta aumentada de legumbres causa una disminución en la absorción de hierro? O sea, ¿esas con todas las legumbres o solo algunas? Lo que pasa más que una deficiencia es la dificultad que tiene el hierro procedente de las legumbres. O sea, el hierro no hemínico tiene más dificultad para absorberse porque tiene justamente la influencia de esos factores exógenos, endógenos, cómo mezclan los alimentos, si está presente las taninas, los oxalatos, los oxalatos, la fibra, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que aumente el riesgo a que no se absorba bien. En cambio, el hierro hemínico de origen animal no tiene ninguna de esas dificultades. Pasan de frente con su grupo hemo, se absorben con su transportador. Entonces, no tienen dificultad. Por eso es que uno tiene que favorecer el hierro de origen animal, el hierro hemínico. ¿Y hay formas de favorecer la absorción del hierro hemínico? Claro. Cuando uno consume menestras, por ejemplo, tiene que consumir ácidos, maracuyá, naranjada, limonada, pero nunca un té, nunca un café después de comer. Por ejemplo, si tú comes una menestra bien preparada, como prepara seguramente tu mamá, o lo cocinas tú de repente, ¿no?, y lo mezclas con té, con café después de comer, porque hay mucha gente que después de comer se toma un café. Y eso inhibe la absorción del hierro no hemínico, porque el café tiene oxalato, porque el té tiene tanina. ¿De acuerdo? Gracias. Y también tengo otra pregunta. Sí. ¿Por qué los prematuros también hay riesgo de que disminuya la absorción de hierro? Ya, los prematuros nacen pues con un organismo inmaduro, ¿no? Y más que su absorción, también es su almacenamiento, porque al no completar el tercer trimestre donde acumulan normalmente un niño mayor cantidad de hierro, no lo completan. Por eso que nacen, nacen con deficiente almacén del hierro. Y encima, generalmente los prematuros nacen con problemas, ¿no? Nacen con hipopsia, nacen de repente con un abram bajo, de repente los primeros días tienen que estar en una UCI neonatal. Entonces, hay una serie de detalles que ayudan a que ese niño tenga pues dificultades en la concentración de hierro en su organismo. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Acá hay una pregunta que dice, ¿una persona que vivió años en la sierra al llegar a Lima, ¿su nivel o no se mantendría en su valor que frecuente tiene o cuánto tiempo estaría? Ya, esa es una buena pregunta, ¿no? Generalmente una persona que llegue inmediatamente, ¿no? Va a ir adaptándose a la costa, ¿no? Generalmente cuando ya pasa más de seis meses, ya se ha adaptado totalmente, ¿no? A los tres meses ya hay indicios, ¿no? Entonces, y también eso depende de la respuesta de cada organismo. Acá lo interesante es que el médico interprete, ¿no? Dónde está residiendo esa persona, ¿no? Y esa es una pregunta habitual cuando uno está frente a un paciente, ¿no? Dónde vive, de dónde procede, dónde nació, como se hace en las historias clínicas. Bien. Ok. Entonces, seguimos para adelante. Y como les decía, acá en este cuadrito, además de que ven el incremento de las necesidades y bajo depósito de hierro, está la disminución de la absorción, que son los factores dietéticos que hemos comentado, que inhiben la absorción del hierro, las taninas, ya nos hemos dicho, hemos mencionado, el café, los mates, las gaseosas negras sobre todo, ¿no? Los fitatos que están en la fibra y el calcio, inclusive cuando está en exceso, ¿no? Patologías del tracto digestivo como diarreas, síndrome de mala absorción, gastritis crónica, medicamentos que reducen la absorción del hierro, el omeprazol, ¿no? La randitina, que son antiácidos, el carbonato de calcio, ¿no? Que es un quelante. Y acá tenemos también la ingesta dietética disminuida, ¿no? Inadecuada. La alimentación complementaria deficiente en hierro hemínico a partir del sexto mes, con o sin lactancia materna. Alimentación complementaria tardía, ¿no? Después de los seis meses. Falta de acceso a alimentos ricos en hierro. Estamos hablando del hierro hemínico, del hierro de origen animal. Falta de ingesta de los alimentos ricos en hierro hemínico. Una dieta basada, basada principalmente en leche, leche de vaca y otros, ¿no? Se dice que se calcula en más de 24 onzas de niños que son lecheros, pues, ¿no? Y toman pura leche, ¿no? Entonces, por eso desde niños hay que enseñarles una conducta alimentaria saludable. Y la conducta alimentaria saludable se establece principalmente en los primeros cinco años, ¿no? Las dietas vegetarianas, sobre todo con alto contenido de fitatos y taninas. Las pérdidas sanguíneas, ¿no? También por hemorragias de diferentes índoles, ¿no? La menorragia, la leche de vaca que puede producir micro sangrado, los parásitos, las infecciones bacterianas y algunas patologías, pues, que ustedes saben que producen hemólisis, ¿no? O anemias hemolíticas. Las epístasis reiteradas o el uso crónico de antiinflamatorios también podría ser causa de estas pérdidas sanguíneas. Miren, esto explica por qué la deficiencia de hierro tiene manifestaciones clínicas inespecíficas, porque sus posibles impactos son diversos, son muy generales. Miren, a nivel del grupo hemo, a nivel del ciclo de Krebs, a nivel de los ácidos nucleicos, a nivel de los neurotransmisores, atacando su deficiencia, justamente merma sitios específicos, ¿no? Que tienen que ir con la porfirina, con enzimas que son claves en el metabolismo. Y, por supuesto, con el impacto que conlleva esto, ¿no? Por eso es que la deficiencia de hierro tiene sintomatología inespecífica, ¿no? Y ustedes pueden ver acá, síntomas generales, astenia, hiporexia, anorexia, sueño incrementado, irritabilidad. Claro que no todo se va a la vez. Recuerden como médicos, ¿no? Que no existen enfermedades, sino enfermos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que cada persona expresa la enfermedad de diferente manera. Porque no se trata que se da toda la sintomatología necesariamente en una persona. Se trata también de evaluar la respuesta de cada persona frente a la enfermedad, ¿no? Y no todos tienen lo mismo. No todos van a tener alteraciones digestivas, alteraciones en piel, alteraciones de la conducta alimentaria. Muchas veces están en relación la pica, la tendencia a comer tierra, ¿no? Inclusive hay una conducta de pagofagia, que es el de comer hielo, ¿no? Hay personas que comen hielo y en esa persona se ha demostrado en unos estudios que esa persona probablemente tenga deficiencia de hierro también. Ahora, ¿por qué la conducta? No se sabe estrechamente por qué, ¿no? Pero es una expresión conductual del ser humano frente a la deficiencia de un mineral, ¿no? O las uñas o el cabello o la pasta de dientes, inclusive, ¿no? Son asociaciones de estas variables con la deficiencia de hierro. Síntomas cardiopulmonares, ¿no? Depende de la intensidad de la anemia, la taquicardia, el soplo, la disnia, alteraciones inmunológicas que tienen que ver con defectos en la inmunidad celular y la capacidad bactericida. Y los síntomas neurológicos, ¿no? Que tienen que ver con la síntesis de catabolismo de las monoaminas, dopamina, noradrenalina, implicadas en el control de movimiento, el metabolismo de la serotonina, en los ciclos del sueño y la actividad, la memoria, el aprendizaje, la atención o la respuesta a estímulos sensoriales. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la expresión clínica es variable. Entonces, la historia clínica tiene que recoger todos estos hechos para que el médico saque sus conclusiones. Uno de los aspectos más importantes de la deficiencia de hierro es cómo afecta el sistema nervioso central. Y hay hipótesis bien claras que en estadios tempranos, inclusive de deficiencia de hierro sin anemia, una disminución de receptores D2, dopamina dependiente de hierro en la corteza, altera la neurotransmisión. En estadios tempranos, donde no hay necesariamente anemia, por eso es necesario detectar la deficiencia de hierro antes de la anemia. Y en etapas tardías de deficiencia de hierro, la anemia tendría efectos sistémicos que interfienen con la función cognitiva. Entonces, acá estamos frente a una deficiencia de hierro que afecta la formación del sistema nervioso central, la mielina en las neuronas en los primeros tres años de vida. En dietas con déficit de hierro se aprecia la disminución general del volumen de la mielina, así como disminución de la composición de proteínas fosfolípidos, alteraciones que persisten hasta la etapa adulta, inclusive después de suplementar y corregir el hierro. Por eso es importante prevenir la deficiencia de hierro. Miren cómo se ve en una fotografía una resonancia magnética los desnutridos y anémicos. Miren las conexiones nerviosas que influyen en la capacidad intelectual del niño y su actividad mental futura. Miren cuando están bien nutridos, ¿no? Entonces, indudablemente hay una relación entre el estado de nutrición y sobre todo de anemia con el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, el diagnóstico tiene pues el criterio clínico, ¿no? El criterio clínico se basa en recoger e interpretar todas esas sintomatologías que tiene el paciente y ver si eso es por anemia o por otras enfermedades. Entonces, para eso es importante la anamnesis, donde se evalúa los síntomas de anemia y utiliza la historia clínica de la atención integral del niño, adolescente, mujer gestante y puérpera para su registro, ¿no? Y en el examen físico, pues, observar el color de la piel de la palma de las manos comparando con las suyas si están bien alimentados, ¿no? Buscar la palidez de las mucosas oculares, examinar la sequedad de piel, sobre todo en el dorso de la muñeca y el antebrazo, examinar la sequedad y caída de cabello, observar la mucosa sublingual y verificar la coleración del lecho unguial presionando las uñas de los dedos de la mano. Entonces, uno tiene esa interpretación en el examen físico comparando, ¿no? Tiene que comparar la mucosa ocular, tiene que comparar el lecho unguial para ir viendo si esa persona tiene signos de anemia. Pero recordar que esa palidez es cierto que puede ser por anemia, pero hay otras condiciones que condicionan palidez. Por eso es que en el diagnóstico diferencial, el médico tiene que ver que de repente está frente al aumento grosor de la piel por un misedema, de un hipotiroideo, por la vejez, ¿no? El hipogonadismo, la esclerodermia o de repente por un fenómeno de vasoconstricción, frío, emociones. Esas personas que acaban de vomitar están pálidas, ¿no? Cada vez que uno vomita, uno se pone más paleo que otro, pero realmente hay un estado de palidez. Entonces, son estados de vasoconstricción, ¿no? Entonces, o otras causas asociadas a anemia. Entonces, el médico tiene que interpretar adecuadamente esa palidez que está observando en el paciente. El diagnóstico se basa en las cifras de hemoglobina, ¿no? Y por supuesto, correlacionando con la reserva. Porque como uno sabe que es una anemia ferropénica, si está disminuida la hemoglobina y está disminuida la reserva. Entonces, si está disminuida la hemoglobina y está disminuida la reserva, esa es anemia ferropénica. Además, hay otros criterios. Por ejemplo, en la lámina se ve microcitosis, hipocromía. Puede haber otros indicadores que a veces no lo tienen, pues la mayor parte de centros hospitalarios, ¿no? Los niveles de porfirina, el nivel de hierro o la evaluación de la transferrina, ¿no? Pero básicamente es hemoglobina y ferritina. Y un criterio adicional, la microcitosis y la hipocromía. Acá están nuevamente los estadios de depresión. Para que lo tengan bien claro, miren cómo recién en el tercer estadio hay anemia ferropénica. Por eso es importante llegar al diagnóstico previo al de la deficiencia de hierro. Y una manera también de interpretar adecuadamente es recordar que la ferritina es una proteína de respuesta aguda. Cuando uno está frente al enfermo, tiene que interpretar cómo responde el cuerpo frente a estados de enfermedad para interpretar adecuadamente los exámenes auxiliares. Este es un ejemplo. Si el paciente no está en estado de enfermedad, se toman en cuenta estos puntos de corte. Menos de 12, tanto en el hombre como en la mujer. Pero si el paciente está en estado de enfermedad, es normal que la ferritina, independientemente de la reserva de hierro, se eleve por la respuesta inflamatoria, en presencia del proceso inflamatorio, que es indicado por un PCR, una proteína C reactiva, más de 3 miligramos. Si uno detecta esto químicamente o clínicamente, uno tiene que tomar como punto de corte 30, ya no 12, sino 30, porque el nivel se eleva, porque ahí está falsamente aumentada la ferritina, porque es parte de las proteínas de respuesta aguda en estados de enfermedad. Por eso es importante que el médico interprete no solamente la clínica, sino interprete adecuadamente de acuerdo al paciente los exámenes auxiliares. En esta lámina, ustedes pueden ver, normalmente hay una zona hipocrómica en el elitrocito, pero que no sobrepasa el tercio del citosol. No sobrepasa el tercio del citosol. En cambio, en una anemia hipocrómica, miren cómo sobrepasa el tercio del citosol, y hay glóbulos rojos más pequeñitos, ¿no? Entonces, esta es una anemia hipocrómica, microcítica, característica de la anemia ferropénica. Y algunas estrategias que se dan en la gestación, en el parto, en la primera infancia, niñez y adolescencia, para que lo tengan en cuenta, miren en la gestación, educación alimentaria, que promueva la importancia de una alimentación variada, incorporando diariamente alimentos de origen animal, sangrecita, hígado, vaso, y otras vísceras de color oscuro. Recuerden, en todo lo oscuro y verde, hay calcio, hierro, zinc y magnesio, ¿de acuerdo? En todo lo oscuro, en la parte negra del pescado, que no les gusta a los niños, tiene sabor metálico, ¿por qué? Porque tiene minerales, ¿no? Las carnes rojas, el pescado, precisamente la parte oscura, y la suplementación de la gestante, ¿no? Eso también lo van a aprender en ginecología o de tricia. En el parto, el pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical, a los dos o tres minutos después del nacimiento. El inicio de lactancia materna, dentro de la primera hora de nacimiento, de manera exclusiva hasta los seis meses, y prolongada puede ser hasta los dos años. Y durante la primera infancia, niñez y adolescencia, alimentación complementaria de los seis meses durante la niñez y adolescencia, que incluya, pues, alimentos de origen animal, como hemos comentado, especialmente el hierro hemínico, y la suplementación preventiva, que los van a ir aprendiendo poco a poco. Recuerden que en todo esto, la consejería, el monitoreo para asegurar la adherencia a la suplementación preventiva en el establecimiento de salud, hogar, y otros espacios de su jurisdicción. Es importante que el médico no solamente hable de enfermedad, sino hable de alimentación, de nutrición, en cada momento de consulta. Siempre alguna preguntita sobre la parte nutricional. ¿Y cómo se está alimentando? ¿Cómo están los hábitos de alimentación? Porque tiene que ver especialmente con las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? La obesidad, la hipertensión, la diabetes. En el caso de que, no sé, las personas que tienen alguna enfermedad inflamatoria, o en el que habrán decidido, pues, llevar una alimentación basada en plantas, que en realidad, en estudios de asociaciones de nutrición, y hasta la misma OMS, como por favor, que se puede llevar en cualquier etapa de la vida, donde se va a hacer en plantas sin ninguna problema, solamente que tiene que estar ahí con la B12 y seguimiento. Ajá. ¿Hay que se podría indicar? Porque no le vas a indicar a esas personas de que coman, pues, vísceras, o alimentos de origen animal, porque no le puedes presionar. Claro, así es, ¿no? Por eso es que las dietas vegetarianas hay que interpretarlas si son dietas veganas puras, si son lacto-vegetarianas o lacto-vogetarianas. Claro, en el caso de una vegetariana pura. Claro, en el caso de una vegetariana pura, como tú bien lo has mencionado, es el monitoreo. Y ahí cobra más importancia, si el hierro es no hemínico, evitar y tomar en cuenta todos los factores exógenos o endógenos que disminuyen la absorción del hierro, ¿no? Cómo mezcla los alimentos, ¿no? Cómo va la carga de fibra, ¿no? Y sobre todo la suplementación. Ahí hay que tener cuidado en que si es cierto que las dietas veganas en el adulto, si son bien monitoreadas y controladas, no pasa nada. Pero en el niño hay que ir a un monitoreo conjunto, más cercano, ¿no? Yo no digo que no se puede instalar, pero requiere el monitoreo del especialista. Generalmente, un nutricionista te acompañe. Como toda alimentación requiere el monitoreo. Hasta en el niño también lo que se tiene que hacer bien, claro, descarte de que no tenga algún parásito. Así es. Porque más bien incorporarle alimentos así muy ricos en hierro, como usted dice, vísceras y eso, a veces más bien aumentan los... O sea, si hay una contraparte, porque puede salir de que no está aumentando el hierro, pero en realidad los niveles internos, este hierro termina aumentando. Porque a nivel de la transferrina solamente está un 30% de la absorción ahí del metabolismo. Hay un montón de radicales libres que se quedarían fuera. Claro, por eso es que les decía y les recalco y les enfatizo una vez más. Viene la interpretación de la condición de cada paciente, porque no se puede generalizar a todos en el mismo saco. Es cierto, existen recomendaciones, pero el médico tiene que tener la experticia de individualizar los requerimientos y asegurar que llegue a buen puerto. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Ok. Bien, entonces, tenemos acá las medidas generales, ¿no? Alimentación variada, rica en hierro, consumir diariamente algún alimento de origen animal, como sangre de pollo, hígado, pescado, ¿no? Diversificar los alimentos, promover el consumo de frutas y verduras ricos en vitaminas C y A, el consumo de infusiones como té, café, bebidas gaseosas oscuras, sobre todo, recuerden disminuir la absorción del hierro. Y acá viene el contenido de hierro por 100 gramos de alimento, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Saber mezclar los alimentos, saber el tipo de costumbre de alimentación que tiene, el tipo de alimentación como lo han mencionado. Siempre es bueno inspeccionar, indagar sobre todas las costumbres alimentares que tiene la familia, sobre todo, ¿no? Y las creencias, ¿no? Las estrategias para combatir la deficiencia de micronutrientes son medidas básicas, ¿no? Y recuerden, ante esas medidas básicas, cómo está el pinzamiento oportuno del cortón umbilical, el saneamiento ambiental y el tratamiento de parasitosis. Las estrategias nutricionales que tienen que ver en nutrición, la diversificación de alimentos, es muy importante diversificar dentro del contexto de costumbres que pueda tener esa familia, utilizar alimentos enriquecidos y suplementar cuando sea necesario. Y esta es una tabla para que ustedes recuerden, ¿no? Cómo es la condición del niño, ya lo van a ver más en pediatría, ¿no? Si es un niño bajo peso o prematuro, si son nacidos a término, la edad de administración de la suplementación preventiva, la dosis, el producto a utilizar y la duración. Todo esto, pues, normado también por el Ministerio de Salud. Y esto hay que recordarlo y lo tengan como una tablita adicional. Este es un trabajo que hicimos hace algún tiempo, ¿no? Para ver a qué etapa de suplementación se elevaba la hemoglobina y la ferritina. Y como ustedes ven, generalmente es a partir de los tres meses. Hoy en día, pues, se sabe que uno cuando da suplementación tiene que asegurar, tiene que asegurar los niveles de hemoglobina y hierro mínimo tres meses. Hoy en día se van hasta los seis meses de suplementación con el fin de asegurar la reserva de una buena, adecuada cantidad de ferritina. Un aspecto importante también es que no toda anemia es anemia ferropénica. Existe la anemia por enfermedad crónica, que es la segunda causa de anemia después de la anemia causada por deficiencia de hierro, que ocurre en pacientes con enfermedad. Con enfermedad donde hay activación inmune aguda o crónica. Por ello, es denominada anemia por inflamación. Entonces, hay una anemia normocítica, generalmente normocrómica, con baja saturación de transferrina, pero en niveles normales o elevados de ferritina. Acá juega un papel importante este circuito, donde las citoquinas, ¿no?, producen, pues, la liberación de epsidina. Y esto evita la liberación del hierro y se produce anemia. Pero por la presencia de estados de infección o presencia de enfermedad. Estos mecanismos patogénicos ocasionan, pues, una concentración de hierro disminuida y, de este modo, a una disponibilidad limitada de hierro para las células eritroides, fundamentalmente por la epsidina. Hay otros citoquinas que inhiben la producción de eritropoyetina en el riñón, ¿no? Y también que inhiben directamente, inclusive, la diferenciación y proliferación de células eritroides progenitoras. Además de la disponibilidad limitada del hierro y la actividad biológica disminuida de la eritropoyetina, que dirigen a la inhibición de la eritropoyesis y desarrollo de la anemia. Es decir, la anemia inflamatoria es una situación, una condición, en que la enfermedad captura al hierro, ¿no? Mientras dura la enfermedad y da, como consecuencia, disminución de hemoglobina. Pero una disminución de hemoglobina que no es por ferrotenia, sino es por estados de enfermedad. Bien. Hablemos, finalmente, sobre algunos otros minerales. Vamos a hablar sobre el zinc, el crecimiento y desarrollo, que tiene que ver con la síntesis proteica, la función enzimática, tiene que ver con replicación y diferenciación celular, activación de muchas sustancias, el factor de crecimiento semejante a la insulina, la osteocalcina, la fomatasa alcalina, la anidraza carbónica. Miren qué enzimas importantes son afectadas por el zinc. La cicatrización porque interviene en la síntesis de colágeno. Por eso es que todas esas cremas que tienen, que dicen que tienen indicación cicatrizante, tienen sí, todas las cremas que tienen son para también para aliviar la inflamación, tienen sí, ¿no? Hay la interacción hormonal que ustedes tienen que recorrer acá y tiene una función inmunológica también clara, especialmente con la actividad linfocítica. ¿Afectan la función cognitiva? Porque hay demostración que afectan, influyen en la neurogénesis, en la migración neuronal, en la sinaptogénesis y en la neurotransmisión. Estas son las fuentes alimentarias de zinc, ¿no? La carne de res, pecado, ave de corral, huevos, producen el 80% del todo el zinc alimentario, pero hay otras fuentes también de zinc. De tal manera que la mezcla adecuada, la educación alimentaria, es un factor importante que, teniendo en cuenta las costumbres alimentarias de cada familia, estimulen, pues, el consumo adecuado de zinc, ¿no? Pero esto está relacionado estrechamente con el consumo de proteínas. Y el zinc, pues, interviene en el crecimiento normal. Esto no quiere decir que a todo bajito le vamos a dar zinc. Eso no significa, miren, las enzimas que están comprometidas con el crecimiento celular son todas estas. Y cómo induce la formación de dímeros de hormona de crecimiento y de la síntesis de la factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. La deficiencia, sí, es muy rara. Fue descrita en población iraní, ¿no? Hay retarquecimiento, maduración sexual, hipogonadismo, hipospermia, ¿no? En realidad es muy rara, ¿no? En insulina renal se ha descrito, ¿no? Esos que están en hemodiálisis, ¿no? Hay alopecia, lesiones cutáneas, deficiencias inmunológicas, alteraciones del gusto, hipogeusia. Y las manifestaciones, pues, a estas van variando de acuerdo al grupo etario, ¿no? Y finalmente el yodo que está estrechamente relacionado con la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Recuerden que en la costa se elevan más de 400.000 tolenadas, se evaporan del mar, ¿no? Por eso es que en la costa no hay deficiencia de yodo. Entonces, ese yodo cargado en las nubes pasa a la costa, a la sierra y a la selva donde llueve, ¿no? Y se entiende que el yodo cae en esas tierras. Lo que pasa es que como hay mucho accidente geográfico en la sierra y en la selva, en las cejas de selva, ¿no? Entonces, uno tiene desplazamiento de yodo de un terreno a otro. Y por eso es que algunas zonas tienen deficiencia de yodo y otras no. Y ahí se cobra importancia la suplementación con yodo o la fortificación del yodo, especialmente en la sal, ¿no? Y esa ha sido una estrategia desde los años 70 que nos ha ayudado como país a anular el bocio endémico, que antes éramos un país con bocio endémico por deficiencia de yodo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque antes teníamos personas con cretinismo en zonas alto andinas, ¿no? En el callejón de Conchucos, en Ancash, ¿no? En Urubamba, en Cusco, etcétera, ¿no? Ahora, gracias a esa estrategia de usar sal fortificada con yodo, es que tenemos, pues, una menor incidencia y se ha sucedido en parte el problema de la deficiencia de yodo, ¿no? Estas son las principales causas, los principales de la deficiencia en micronutrientes en general, altos niveles de marginación, dietas mala calidad, poco variadas e insuficientes, dietas basadas principalmente en el consumo de cereales, leguminosas y algunas verduras, enfermedades infecciosas y parasitarias, lactancia tardía y falta de educación nutricional. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, delegada, ¿está ahí? ¿Ivana? Sí, doctor, muchas gracias por la clase, estuvo muy interesante. Bien, entonces, sigan estudiando, por favor. Gracias. Gracias.